El próximo 13 de octubre, y durante todo el mes de octubre, va a hacer doTERRA, el corporativo de doTERRA, una gira. Como se acuerdan de la gira de la salud que hubo, esta se llama Fortalece tu Interior. Entonces van a venir a Houston, del corporativo de doTERRA, y no nada más a Houston, a mi casa. Están invitadas, todas las personas que viven en Houston, busquen en Eventbrite, el evento de Fortalece tu Interior de doTERRA, y están invitados. Es un cupo súper limitado, nada más caben 30 personas. Entonces si ustedes ven este video y ven en Houston, les gustaría venir, conocerme, tener súper promociones, ahí están mis datos, contáctenme. Quiero que sea algo súper especial, y lo va a hacer, porque doTERRA trae regalos impresionantes. Así que, este, ese es el mensaje especial que les quería dar, 13 de octubre. 3 de la tarde. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Sean todos bienvenidos en un martes más, en el que pues ya sabemos que tenemos este punto de reunión para aprender usos y beneficios de nuestros precisos y esenciales. Mi nombre es Delia Pacheco, fundadora de Gemelas Esenciales, y fíjense que justamente ayer, aquí en Estados Unidos, porque yo no sabía ni siquiera que existía esta celebración, ¿no? Que Daughters Day, el Día de las Hijas. Y entonces empecé a ver publicaciones, ya saben, ¿no? En Facebook y en Instagram, de pues amistades mías que tengo aquí en Estados Unidos, que, ay, que el Día de las Hijas, que felicidad, que hija, que te quiero mucho, hijita, hijita. Y yo decía, ay, yo no felicité a la mía, dije, yo no felicité a mi hija. O sea, a esa hora de la noche le hice su post en Instagram, y en la mañana le dije que, que Feliz Día de las Hijas atrasado. Ay, mami, gracias, me dijo. Y de ahí fue en la noche que dije, ¿de qué va a tratar el tema? Pues se lo voy a dedicar a mi hija, ¿verdad? Se lo voy a dedicar a mi hija, que es el tema de la adolescencia, preadolescencia. Mi hija tiene, se llama Carlita, tiene 12 años, y de verdad que es un caso del libro, o sea, es chistoso porque ella siempre ha sido el caso del libro. Me acuerdo cuando era bebé, a tantos meses va a sentarse, se sentaba, a tantos meses va a gatear, a tanto tiempo va, y así hagan de cuenta lo que uno va leyendo ahorita, de esta edad, igualita. Y de, entonces, es bueno platicar de esto. Y el día de hoy, pues le voy a pedir a las que están aquí acompañándome, como siempre, mil gracias, mil gracias por tomarse el tiempo de compartir cada semana sus experiencias. Y no me hablen de sus hijos ahorita, ¿eh? Háblenme de ustedes. ¿Cómo les fue en la adolescencia? Algo que fue feo, que no les gustó, que, híjole, ¿por qué me pasó eso? Yo realmente, si puedo recordar algo feíto, es cuando te viene tu periodo por primera vez. No es algo que se platique mucho, y yo, yo, yo me acuerdo, ¿verdad? En el baño, de niñas, en la secundaria, iba yo llegando inocentemente al baño. En mi periodo me llegó casi hasta los 13, 13, 14, no me acuerdo muy bien. Y vi a una niña llorando en el baño, retorcida, y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa? Y nadie te decía, era tema tabú. Nadie te decía qué le pasaba a la niña, ¿no? Entonces, así, este, ¿quién levanta la mano? ¿Quién me cuenta algo feíto que le haya pasado en la adolescencia? O si no, ustedes, que ustedes recuerden. Ay, pues, la verdad que sí, a mí sí me fue muy mal con eso del, del, del inicio de la pubertad, porque fue demasiado precoz. Déjenme les cuento que yo tuve mi primer periodo a los nueve años. ¡Guau! Y era una cosa exagerada, abundante. No, ahora es una felicidad con todo esto de las toallas sanitarias, porque en ese entonces no existía nada. Yo, como les comentaba hace ratito, pues, tengo sesenta y seis años, así es que ya sabrán que en aquellos tiempos, ni por encima, si acaso, los rollos sanitarios. Recuerdo que vendían unos paquetitos de, de toallas precisamente para los periodos, pero no eran más de que rectangulitos de las toallas, de las toallas con las que uno se seca después de bañarse. Imagínate. Y eran unos cólicos que me tumbaban, que me hacían hasta vomitar. Pues, total que, así fue un año sufriendo de no decir nada. No les decía ni a mi mamá ni a mi papá, porque me daba vergüenza. Hasta que un día me sorprendió mi mamá, este, lavando la toallita en el baño. Y dice, ¿qué traes? Y dice, ay, mamá, le digo, es que no sé qué me pasa. Y ya, pues, ya me dijo, dice, oye, pero es que estás muy chica, apenas vas a cumplir los nueve años. ¿De cuándo empezaste? Le digo, pues, como al mes y medio de que cumplí los ocho. Dale a la ginecóloga. Ahí voy a la ginecóloga. Me llevaron mis papás. Y recuerdo que fue una de pastillas que me dieron. ¿Pastillas? Sí, pastillas. Y me dijo, les dijo más bien la ginecóloga a mis papás. Nunca se me va a olvidar. Dice, mire, yo se lo puedo detener. Pero lo más conveniente es que lo deje. Que lo deje, que tome sus precauciones. Ya de aquí en adelante, mija, esto te va a suceder mes con mes. Muy agradable, muy linda la doctora, la recuerdo. Y sí, así fue, pero los cólicos jamás me dejan. Jamás. Me llegó la menopausia por ahí como esto de los 40 y... No, no, miento, no fue a los 40. Sí, fue como a los 35 más o menos. O sea, también menopausia precoz, obviamente. Pero aún así seguían dándome hormonales. Hasta que definitivamente se me quitó. Y eso fue a los dos años de que tuve a mi hijo. Porque yo me embaracé a los 40 años. O sea, tu periodo se terminó, digamos que tu menopausia, a los 42. Sí. Sí, ya después de los 42, nada. Nada, nada, nada. Los bochornos que son todavía de vez en cuando. Pero ya, ya es menos. Se puede decir que ya no es nada comparado con todo lo que me hizo pasar tantos años. Ay, Lau, gracias por compartir. Pero qué difícil es el periodo para las mujeres. Y peor para ti que estabas una niña chiquita. Tanta vergüenza salir. Muchos temas, muchos temas que abarcar en esta parte porque es la comunicación. Es muchas, muchas cosas que pudieron ser diferentes, ¿verdad? Sí, claro. Y luego, pues, los medios, pues, de atención en ese entonces para las mujeres, pues, con esos problemas tan precoces, pues, no había muchas cosas. No, en la tele no salía nada. Sí, hasta las toallas femeninas te las entregaban en una bolsa negra como si fuera algo oculto en las farmacias. O sea, ¿qué es eso? Todo eso es cierto. Sí, o sea, era como si estuvieras contrabandeando algo. O sea, ¿qué onda? O sea, eran toallas femeninas, ¿no? Y un hombre no podía ir a comprarlas. O sea, eran solo mujeres y bueno. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Laurita. Vamos a seguir platicando. A ver, ¿quién más levanta la manita? ¿Quién se acuerda de algo que le pasó en la adolescencia que sí fue feíto? Tú, bueno, cuando vas creciendo, pues, yo tenía primas. Pues, iba en la primaria y todas ya estaban desarrolladas. Como dice la compañera ahí, ella le bajó su mes a los nueve años. Pues, yo veía primas dos años más arriba que yo un año y ellas ya tenían su cuerpo. Y yo era un palito de escoba. Y paso a la secundaria, igual. Yo era la única palito de escoba, o sea, quiero decir, plana, o sea, ni mi mes, ni nada. Y yo decía, ¿por qué todas? Y yo no. Y decían, cuando te baje tu mes, te vas a formar el cuerpo, ¿no? Ya ves, bueno, no sé si con ustedes así decían. Y yo pasaban los años y nada. Dije, ah, caray, ¿por qué a mí? Y todas, ¿eh? Bien, bien bonitas de cuerpo. Con Bubi, con Pompi. Sí, con Bubi, con Pompi, piernitas, este. Y luego, eso sí, todas llenas de espinillas y barros y yo no. Y llega el momento que te frustras porque te gusta un niño y, pues, no le puedes decir porque a él le gusta la de cuerpo, la que tiene cuerpo, la, 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 este. Y yo así como la feita, la, la que yo era la, no, no, a donde yo vivo etiquetamos bien, bien feo. Diciendo sobrenombres. Y pues yo me sentía, ajá, este, la patita fea, literal, la patita fea, ¿no? De, de, de ahí, del, del pueblo, del, de la secundaria y por querer encajar, fíjate, por querer encajar, es, hice tantas travesuras como por decir, yo era de que bien, bien, soy bien, no se dice esa palabra, pero soy como más sensible. No, soy más sensible y había tiempos que me, me, me atrevo a hacer cosas, pero si, ahorita comentaba, tengo dos años con mi pareja y yo un día le dije, vas por unas toallas, hablando del periodo, le dije, vas por unas toallas. Entonces yo nunca he ido, pues bueno, no has ido con las otras, pero conmigo tienes que ir. Y son unos cólicos que te me dan, ahí entiendo ahí a la compañera porque, ay, a mi edad, yo decía, si nunca me había dado ni cólicos. A mí nunca me habían salido barros, espinillas y, ay, ahora de vieja me andan saliendo todo esto. Pero en mi adolescencia yo sufrí el, 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 el apodo, el, ahora le llaman bullying, ¿verdad? Pero pues sufrí y yo ahora le doy gracias a Dios porque, pues, por todo eso, como que me hice más fuertita en esa manera. Ah, que estás gordita, que estás floquita, que estás ojona, que estás orejona. Y ahora se podría decir, ay, tengo mis orejas para escuchar mejor, tengo mis ojos para ver mejor. Sí, sabes, ya ahora, pero, o sea, en mi adolescencia yo me, yo me traumé por todo, por nada. Y, y, y fui muy, las emociones, las emociones. Un tobogán en esa edad. Eh, y, y, y fíjate que desde, mi mamá me cuenta que desde chiquita yo he sido muy, muy enojona. O sea, yo he, le cuento a mi pareja que mi tía me, me aventaba al, al, al pozo, al tanque del, del agua. Ves que las piletas son para abajo. El tanque. En aquellos años, el tanque, ajá, y me aventaba y me sacaba. Y, mira, yo me azotaba de la morada, del coraje. Ay, qué bueno. Del puro coraje, eso. Y ahora entiendo a mi hijo, pero, ¿de dónde salió eso? Del mal genio, ¿no? Pero ahora, pues, ya lo, lo llevo con, con, con estos aceites al lado positivo. Pero, sí, en mi, en mi adolescencia, sí, eran muchos, no traumas, pero sí como que, ¿por qué a mí no me salen pechos? ¿Por qué a mí no me baja mi mes? ¿Por qué a mí no me duele? ¿Por qué a mí no me salen barros? Hasta eso quería yo, ahora ya no quiero. Todos nos sentimos diferentes, ¿no? Laurita, muy temprano. Y tú, muy tarde. Y nadie feliz. No, 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 no. Evelyn, muchas gracias por compartir. Además, te digo que tú estás muy bonita, delgadita, muy blanquita. ¿Quién quisiera? Todo el mundo quisiera estar así. Sí, ahora, lo que antes era belleza ha cambiado con el tiempo. Sí, ahora. La verdad es que yo no recuerdo que yo haya tenido una adolescencia difícil. Yo, antes de tener a mi hija, cuando salía en esos temas de la adolescencia o así, yo decía, pues, la verdad es que fue como muy normal, como que yo sentía que yo no había pasado, como que hubiera sido como muy rebelde, como muy de malas, como contestona, como todo ese tipo de cosas. Pero ahora, no, Dios, me vienen unos flashazos a mi mente y a mis recuerdos, ahora que tengo a mi hija, porque hace cosas o dice cosas o de pronto tiene comportamientos que yo digo, Dios, yo era así. Ay, y volteo a ver a mi mamá y así de, ay, mamá, perdóname. No era yo, estaba poseída por la adolescencia, pero ahora que recuerdo, yo no me llevaba muy bien con mi abuelita, que era la que nos cuidaba, porque mi mamá siempre trabajó. Y sí, luego pienso y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué fui así? ¿Por qué no fui de otra manera? O sea, con mi hija lo estoy viviendo. Y yo digo, ay, el karma, el karma me ha alcanzado. Pero ahora yo trato de platicar todos los días con mi hija, porque obviamente mi mamá trabajaba, entonces mi abuelita nos cuidaba, mi abuelita, pues ya qué paciencia iba a tener, ¿no? O sea, sí nos daba consejos y así, pero pues uno nos entra por un lado y nos sale por el otro. Y ahora tomo todo eso, ahora sí que todo el conocimiento, todas las experiencias que desde mi abuelita nos platicaba, ¿no? Y lo trato de hablar de una manera que mi hija no me diga, ay, mamá, ya estás ruca o, o ay, estás creyendo. No, de plano, ya te dice ruca, oye, hijita, nada más tengo 40. Ajá. Pero la verdad es que siento que ahora yo tengo más conexión con mi hija que la que mi mamá tuvo conmigo y que la que mi abuelita tuvo con mi mamá. O sea, simplemente en cosas, puedo hablar yo de cosas que, pues, yo nunca platiqué con mi mamá, o sea, simplemente la regla, ¿no? El periodo. La comuna. Pues yo no, o sea, yo nunca me acuerdo que mi mamá me haya dicho, oye, mira, a tal edad tal vez vas a tener ese cambio, pero es normal, o sea, no. Yo me acuerdo que cuando me bajó le dije, porque a nosotros ya nos habían hablado en la escuela, pero le dije, y ella me dijo, ahora tienes que portarte bien, ya no puedes estar jugando con los niños, ya no puedes estarte subiendo y brincando, y, o sea, ya no. Entonces yo así como que, o sea, todo súper diferente, súper. O sea, está de malas. De malas. Todo les da asco, dicen por ahí. Sí. Todo es asqueroso. Todo les da asco. Todo, o sea, no le gusta nada, este, de pronto se pone de malas, pero ella sí, yo siento que es por la comunicación que tenemos que de pronto ella se acerca y me dice, mami, perdón, es que no sé por qué me puse de malas. Mami, perdón. Y yo, ay, hija, no te preocupes, mira, es normal, así, asado y, y ya sabe. Ajá. Este, o, o ella misma ahora ya busca, mamá, es que como que no me siento bien, o sea, como que, uff, todo me está molestando. ¿Dónde está mi Adaptive? O ¿dónde está el Balance? O, o, porque yo también los ocupo. Entonces, si no lo dejo ahí, ella me pregunta, ¿no? Si no los ve donde los tengo, me pregunta por ellos. Y ya, como que dejo que, o sea, le doy como su espacio y, y ya, y ya, ya después ya está como normal y hacemos cosas y de pronto, mamá, es que estoy triste, tengo ganas de llorar. Pues llora, hija, ve, llora. Entonces, cosas así siento que a mí me pasaba, pero no había quien. No te consolaban. Exacto, no había quien me contuviera en ese momento, ¿no? O sea, igual y me sentía fuera de, o sea, ahorita recordando, porque realmente es ahorita con lo que estoy viviendo con ella, que estoy recordando, que yo también pasé eso y yo no sabía. O sea, todos me caían mal. O sea, todos me caían mal. Yo quería estar peleada con todo el mundo. Pero no, exacto, mi abuelita, pues, obviamente, en su, en su saber era como, ah, estás de payasa, pues, te regaño. Ah, ¿no quieres comer? Ah, pues, te lo comes y no te voy a dar otra cosa. O, ay, no me vas a andar contestando. Ahora te pones a hacer esto. O sea, castigos, ¿no? Como que también no había tanto como la información de, pues, quiero hablar, quiero sacarlo todo, pero no es que en contra de la tuya, porque no sé lo que me está pasando y no sé por qué estoy actuando así. Entonces, desde ahí estoy partiendo con todo el conocimiento que tenemos, las clases que da Celia, este, de inteligencia emocional, libros, este, los aceites, obviamente, como para llevar a mi hija por el camino que todos los adolescentes siento que necesitan, que es escuchar, estar, aguantar, porque esto va a pasar. La paciencia. Pero, bueno, yo quiero comentarles mi experiencia del periodo, ¿verdad? Bueno, yo me empezó a bajar a los 10 años. A los 10 años, pues, yo no fui ni con mi mamá, porque antes, pues, eso era prohibido y no sé qué y no sé cuándo. Yo fui con mi abuelita, me recuerdo. Y mi abuelita, yo le dije, le dije que yo no sé qué me había pasado porque estaba sangrando. Y mi abuelita pacientemente se sentó y me dijo, mija, no te preocupes, eso nos pasa a todas las mujeres. Me acuerdo, mi abuelita, que agarró una toalla, una toalla y cortó esa toalla. Cortó esa toalla porque dice que no tenía dinero para ir a comprar toallas. ¿Se imaginan? Y ahora yo recuerdo, yo digo, mi abuelita, cómo, pues, cómo hizo, me explicó así de esa manera, ¿verdad? Y este, pues, eso fue, empecé a los 12, pero gracias a Dios yo no sufrí de dolor de estómago, yo nada, gracias a Dios me tardaba tres días, empezaba yo una semana antes con el barrito en la nariz y luego a los dos días me bajaba, tres días y ya no, ya no, ya me pasaba. ¡Guau! Y pues así fue, después tuve, me casé bien chiquilla, me casé a la edad de 14 años con mi esposo. ¡Guau! Y empecé a tener hijos y yo pensé que mi periodo iba a cambiar, pero no, mi periodo fue igual. Tuve a mis hijos, me acuerdo que tres días me duraba mi periodo, cuando tuve a mis hijos y pues fue bien padre mi periodo. Yo no tenía nada, yo no tenía nada, yo iba bien, todo bien, y yo veo a mis hijas, que mis hijas sí sufren, sufren bastante, a veces, Anita, mis hijas, ella dice, mamá, son cinco días y sigo con mi periodo. Y yo ahí les ando echando el aceitito para el que no les dé cólicos. Y yo le digo, ¿por qué? Usted muy bendecida, la verdad. Le digo, ¿pero por qué? No, 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 yo no era así. Y dice, mamá, es de que yo no sé por qué. Pero ahora mis hijas son las que están de malas. Yo sí me pongo de malas y no les niego que sí. Andaba de veces de malas y con achaques así, pero no, bien, gracias a Dios todo. Hasta con decirles que a los 42 años, pues me tuvieron que sacar mi matriz y mis ovarios. Entonces fue un, eso sí me sentí mal porque fue una manopausia provocada. Yo andaba mal, yo andaba mal, yo andaba que andaba en el cielo volando, pero viviendo aquí en la tierra porque fue una manopausia provocada, menopausia provocada. Eso fue lo que me causó más dolor que todo el periodo de todo el tiempo. Yo me tuvieron que sacar la matriz porque no se detenía mi periodo. Iba caminando y de repente se me venía el sangrado. Eso sí me sentía bastante mal. Pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que pude pasar de eso. Me quitaron la matriz y los ovarios porque los ovarios tenían cáncer. Pero aquí estoy, gracias a Dios. Y después conocí de los aceites y fue para mí una maravilla porque Mari empezó a decir, mire, no se ponga esto porque yo le decía a Mari, mire que tengo esto y que tengo el otro y dice, no, pongas esto, pongas el otro. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de Mari y gracias a Dios, ¿verdad? Que me sanó de este cáncer en los ovarios y soy enojona, sí, no niego. Soy berrinchuda también. Pero en mi periodo... Las mujeres son más berrinchudas. Sí, y ahora yo veo a mis hijas y yo les digo, pues échense este aceite, pónganse esto. Pero a mis hijas a veces, mamá, dice que tú con el puro aceite vives, ya hueles a viejita. Le digo, no importa que me diga viejita, pero pónganse esto. Ya hueles a viejita. Sí, me dicen, ya hueles a viejita. Gracias a Dios le digo a mis hijas que con orgullo y honra voy a cumplir 49 años en octubre. ¡Wow! Le digo, Dios me ha cuidado y me ha mantenido hasta aquí. Y yo le pido al Señor y a Dios que me siga con estas vitaminas que le digo que no, yo me tomo la vitamina de la mujer y las otras tres juntas y yo me siento bien. El kit de la mujer y el LLV. Sí, los tres, los cinco me tomo y dicen mis hijas que me voy a morir porque me tomo mucha vitamina. Le digo, no, la comida más fina del mundo, esa que te estás echando ahí. Sí, y de eso es lo que tengo, eso es lo que, de hecho, estaba diciéndole a Mari en el domingo. Le digo, ay, fíjese Mari, que yo me dolían bastante los pies y yo decía, qué cosa es, qué cosa es. Y Mari me dice, tómese la vitamina de la mujer, encárguese el kit de la mujer. Y yo digo, ok, y ya pues es lo que estoy usando y se me quitaron los dolores de huesos. Ese bomb nutriente está muy buenísimo. sí, sí, muchísimas gracias. ¿Hace eso que no te fue tan mal en el periodo? Fíjate, te fue re bien. Sí, de hecho, sí, de hecho, sí, y eso que empecé temprano, bueno, me casé temprano, empecé a tener hijos temprano y pues ahorita, pues ya mis nietos ya están grandes, 12 años, tienen mis nietos. Y bien joven. Y ahí estoy. Y tú ya son nietos. Pues fíjese que yo siento que una adolescencia muy tranquila, aunque sinceramente cuando viene mi periodo sí estoy, ay, que creen que Celia que bien buena onda y bien buena gente. Bien amargada y bien de malas y creo que me peló con el mundo. Pero recordando ahorita, o sea, recordando la adolescencia ahorita que estaba escuchando como que los traumas, ¿verdad? Que uno tiene de la adolescencia. Fíjense que yo lo que es el periodo, no. O sea, de hecho, hermana, yo sí me acuerdo que nos bajó casi muy punta y ya casi teníamos 15 años. O sea, que la verdad ya estábamos grandecitas. Y yo lo personal y nunca he sentido hasta la fecha un dolor, un cólico, o sea, algo, un malestar, o sea, nunca. Pero saben a mí que sí me traumaba mucho cuando llegó esa etapa y ahorita que estaba yo escuchando a Evelyn, las boobies. Mientras todas querían tener, yo no quería tener tanto. Ay, no, Dios mío, eso sí fue un trauma. O sea, de verdad, de verdad, yo no sé, yo hubiera querido ser plana o no sé, quedarme, dije, era Evelyn como una escoba, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que no. Sí, o sea, como que uno está chiquita y sientes que como que se te ve mucho y así, ¿no? Pero bueno, ya más grande, pues te das cuenta que es un privilegio, un gusto, pero sí de chiquita. Yo decía, ay, no, se me ve mucho. Sabes que me lo habías contado. Ajá, sí, sí, sí me acuerdo. O sea, es más, incluso con el uniforme de la escuela, me acuerdo que tenía como un peto así. Yo decía, ay, como que se me ve mucho. Es lo único que recuerdo de la adolescencia. De ahí en fuera, pues este, pues no, siento que muy tranquila, siento que la que estaba medio loca era mi hermana, esa sí se rapó y que sabe que tantas cosas se me hacía. ¿Qué? ¿Cuándo me rapé? ¿Te acuerdas en la secundaria que te rapaste la mitad del cabello para abajo? ¿No te acuerdas de eso? Yo sí me acuerdo. Pero no fue como en un acto de locura, es que vieron a unas niñas que estaban en corte y confección y que estaban practicando y que querían cortar cabello y me dijeron que se me podían rapar y yo les dije, pues sí, pero nada más donde no se me vea, cuando me soltaba me veía bien. Nunca me pinté, nunca me hice piercings, nunca me hice tatuajes. Y yo, la verdad. Nunca nada, lo único que sí, la verdad, novierilla, novierilla, pues sí, ya somos dos las novieras, dice Evelyn. Bueno, muchas gracias hermanita por compartir. Adelante. Pues mira, yo cuento con una juventud acumulada de 51 años, entonces lo que fue mi adolescencia, bueno, yo vengo de un papá donde él no nos dejaba tener novio, no nos dejaba salir a ningún lado, no podía usar la espalda arriba de la rodilla, bueno, con ese, este, con esa situación por parte de mi papá. Y bueno, mi periodo llegó a los 11 años, pero yo no tuve ningún malestar de cólicos, yo igual duraba aproximadamente tres días y siempre fue como que muy poco, este, flujo lo que tenía. pero en cuanto a mi cuestión de autoestima, pues estaba por los suelos en esa época porque pues no había la información que hay ahora, me sentía y me decían este, niña fea, mi cabello, mi mamá me lo cortaba, ahorita lo traigo chiquito porque yo decidí cortármelo, pero normalmente es largo, mi mamá me lo cortaba como niño y me gritaba niño y yo me sentía pues muy mal, agachaba la cabeza y me sentía fea y efectivamente los chicos que a mí me gustaban pues jamás me volteaban a ver porque pues no pertenecía como que al grupo de las chicas bonitas y siempre fue una cuestión así pues bastante fuerte en esa época porque pues yo quería experimentar tener un novio pero no, no fue así, no fui noviera y menos con mi papá ¿no? porque pues estaba dura la cosa el papá que era estricto y la mamá que le ayudaba ajá no, bueno yo me acuerdo que para ir a la secundaria pues mi falda era abajo en las rodillas pues ya fuera de la casa me subía por acá en la cintura le hacía el dobladillo para arriba para que estuviera arriba de mis rodillas ¿no? todas hicimos eso o sea la verdad todas hacíamos eso y bueno y entonces pues ya este ahorita en la actualidad mis hijos pues ya son personas adultas mi hija tiene 23 años pero ella es la que lo que yo no tuve ella lo ha tenido o sea tiene de 5 días su periodo muchísimos este dolores su sangrado es muy abundante él me la tumba en la cama literal y ha estado atendida con este ginecóloga ginecóloga con aceites esenciales con su doctora este pero pues sigue en esa en esa situación y obviamente a ella no le salen este los estos granitos en la cara pero en la espalda muchísimo y bueno pues también apoyándola con todo lo que son los aceites así es eso es lo que por lo que yo he pasado y si la verdad que es toda una experiencia esa esa época de la de la vida esta es mi chiquita que de verdad yo la veo y así era yo de chiquita así era yo de chiquita como mi como mi Carlita Vivian es mi mi pues ya no sé si es preadolescente o ya es adolescente pero la verdad de las cosas es de que esta charla la hice por por ella por el día de las hijas este que fue el día de ayer aquí en Estados Unidos ni siquiera se ve que existía esa celebración pero fíjense que la adolescencia es un tema de estudio a profundidad es un tema que tenemos que poner mucha atención los padres de verdad incluso este de mi esposo y yo que estamos en un grupo de matrimonios en la iglesia uno de los temas que sí o sí pasamos es el de la adolescencia la verdad es de que son es una etapa de la vida en la que cuando les conviene quieren ser niños o cuando nos combino porque también nosotros pasamos por ahí quieren ser niños y también quieren ser grandes sus prioridades son otras no quieren estar con los papás es más lo menos o sea cuando le digo a Carita voy a ir yo y te voy a ir a recibir allí en la entrada no, no vayas mami no, no, no o sea su prioridad es pertenecer pertenecer a un grupo de amigas de amigos tener las cosas que los demás tienen un celular ropa zapato no sé ese tipo de cosas superfluas que ahorita uno de adulto dice pero para qué quieres eso es que no es el dinero pero para ellos es un gran significado fíjense que hace unos este hace unos días llegó Carla de la de la escuela y se sentó al lado de mí y me dijo como que me dijo algo y yo estaba distraída y me dijo mamá es que este la verdad ni me acuerdo qué me dijo pero estuvo sentada un rato ahí y después se paró y se fue y me dijo Sergito que estaba aquí tenía a mi a mi familia de visita de México me dijo oye es que no le hiciste caso a Carla y como que te quería decir algo pero no le hiciste caso y dije sí vi que se fue se vino aquí a mi cuarto y cuando la encontré estaba así en la cama llorando le dije hija qué te pasó hijita pero qué tienes o sea por qué estás llorando y me dijo mamá lo que pasa es que entré al grupo participé para el grupo del equipo de de voleibol y mis dos amigas se quedaron y yo no fui la única que no se quedó lloraba amargamente y yo así en mi mente como que eso será motivo para llorar no ay mi vida le dije no llores por eso o sea pero ahí ahí es donde uno agradece haber tomado las clases de disciplina positiva con mi hermana verdad en donde te dicen es que hay que validarles no sé te entiendo te entiendo que tú querías estar ahí porque ahí están tus amigas y sus amigas es ahorita como lo más importante de su mundo sí lo más importante entonces le dije pero no tienes otras amigas en otras cosas que vayan en las que todavía puedas participar porque ahí como que se abren los clubs y ya me dijo que de que iba a entrar para cheerleader y ya le empecé a dar ánimos y le dije que ahí también estaba no sé que otra amiguita estaba ahí que de hecho la amiguita que entró junto con ella para para cheerleader creo que se llama victoria me dijo mamá que crees que victoria no se quedó y yo sí entonces pues bueno es validar lo que en ese momento no obviamente en esta generación uy pues mi hija mucho tiempo antes estuvo ya preparada para el periodo yo hablé con ella mucho tiempo antes este ya tenía su bolsita de doTERRA con una toalla femenina con su con los aceites que ahorita vamos a mencionar sobre las cosas principales que uno va viendo en el tema de la adolescencia y que nos podemos apoyar con doTERRA yo les quiero recomendar este video que ustedes no se imaginan o sea esto no no tiene ni un segundo de desperdicio es el mejor video o sea por mucho el mejor video que yo he visto en toda mi vida para hablar del tema de la adolescencia es como vivir con un adolescente es vivir como con un frontón y una pelota de frontón tú eres el frontón los padres y ellos la pelota y ellos están todo el rato pim pam pim pam pim pam tirándose contra ti pero diciéndote provocándote diciéndote cosas haciendo cosas patatán 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 claro y al final tú te agotas te agotas entonces lo que tienes que hacer es no estar mucho en la pista tú y vete del frontón yo también le digo a muchos padres no os expongáis mucho tiempo no os expongáis mucho tiempo a la presencia del adolescente es que yo quiero estar con mi hijo en el salón tranquila un ratito solo y luego ya te vas déjale déjale es normal que quieran estar en la habitación por ese sentimiento de privacidad de intimidad los niños no los niños están con nosotros en el salón jugando haciendo cosas mami vamos a jugar papi vamos a jugar vamos a hacer tal 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 el adolescente por ese desarrollo de la privacidad que hay de la intimidad se va metiendo en su habitación se cierra no quieren que entres ahí tienen toda su castillo pues déjale que esté en la habitación no pasa nada no pasa nada si son cinco años así y ya saldrá a ver otra cosa es que no salga nunca por ejemplo yo no aconsejo que coman en la habitación como algunos adolescentes quieren no se comen en la cocina o en la salita o en el salón donde comamos todos y se cena igual la habitación es para estudiar o para dormir o para escuchar música o para estar con los amigos cuando vienen pero no para pero es un reducto y eso hay que entenderlo y hay que comprenderlo entonces para para caminar por el túnel amor y autoridad mucho amor eso no puede faltar nunca en la vida de un hijo y mucha autoridad es decir tú eres el que marcas el que tal negociando pactando pero tiene que haber figuras adultas seguras que contengan y eso les ayuda a ellos ir caminando en el túnel para salir del túnel hola antonio me llamo elga y soy la madre de un adolescente de 14 años enhorabuena te quería preguntar en esta etapa que está claro que es complicada qué herramientas concretas nos sugieres para poder gestionar para ayudarles la educación de un hijo dura 20 años dura 20 años a los 20 años ya está hecha la educación a partir de los 20 años ya hacemos lo que nos da la gana dicen tu padre o tu madre no te metas en esto no compres aquello pues tú haces lo que te da la gana eso es así a partir de los 20 años cuando viene un hijo a casa la vida nos da 20 años para prepararles para la vida y dotarles de capacidades para que cuando sean adultos jóvenes primero y luego adultos sepan manejarse en la vida y hay que prepararles con todo y esa es la función de los padres no tanto enseñarles contenidos de matemáticas ni ciencias ni lenguas ni nada es la de prepararte para la vida con tus capacidades con tus dones con tus cualidades que tú tienes no los que a mí me gustaría sino los que tú tienes te los voy a intentar sacar y aprovechar cuanto más pequeños son más fáciles cuanto más mayores se van haciendo van desarrollando su personalidad llega a la adolescencia y dicen yo soy mayor tengo opinión gusto, criterio inmaduro es cierto pero es suyo ya y hay que contar con él pero tenemos 20 años después de los 20 años ya tenemos ya lo que sigue es maduración de la persona como tal pero tú ya no puedes prepararle tu opinión ya es importante pero ya cuentan mucho más los amigos las amigas su novio su novia etcétera vale 20 años en esos 20 años hay una herramienta fundamental que hemos dicho antes que era el amor y la autoridad y yo te voy a decir algunas sugerencias también vale pero antes de pasar a las sugerencias ¿qué hacemos después de los 20 años? los padres ¿qué tienen que aprender después de los 20 años de los hijos? tú has estado 20 años en un escenario de coprotagonista con tu hijo y con tu hija primero llevándolo en brazos luego de la mano luego estando muy pendiente que no se caiga luego jugando con él estando con él muy atento tal 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 luego ya van apareciendo los amiguitos los amiguitos tú ya vas pues venga ya estás jugando en el parque yo estoy mirando vigilando supervisando luego ya aparecen los amigos en la preadolescencia que de la marinera vale y aparecen los amigos ya te das cuenta que dicen ¿tú qué haces aquí? tú te tienes que ir para atrás poco a poco estás en el escenario pero te tienes que ir para atrás y cuando ya se hacen ya jóvenes 19, 20 años para adelante te tienes que ir del escenario y eso cuesta un montón porque te has pasado 20 años dedicándote a educarles y a prepararles para la vida y tienes que decir ya están preparados y tienen que madurar ellos y no les puedo evitar los errores ni los fallos no si me voy del escenario ¿dónde voy? a las bambalinas a la tramoya entre las telas y ya no puedes salir al escenario ¿y qué hacen ahí los padres? te quedas ahí en las bambalinas 10 años más 10 años más ¿por qué? porque tú eres como la figura antigua que había antes del apuntador antes hace 30, 40 años cuando hacíamos teatro había un apuntador una apuntadora que llevaba el guión y estaba entre bambalinas y cuando yo se me olvidaba algo pues te acercabas y decías ¿qué sigue? ¿cuál es la frase que sigue? que no me acuerdo ahora y te decían ¡ah sí! y ya pum! te activabas tú, el padre y la madre lo que hacen es la función de apuntador y tu hijo se puede acercar a los telares a las bambalinas y preguntarte ¿esto cómo era? y tú desde las bambalinas le asesoras porque tú ya sabes el guión de la vida cuál es eso ya lo sabes luego hará lo que le dé la gana ¿eh? pero se lo puedes decir lo que no puedes es salir al escenario y decir conmigo venga va tal tal no, no, no en las bambalinas 10 años más y después de 10 años en torno a los 30 ¿dónde tienes que irte? a los camerinos a los camerinos que están bajo del foso abajo y ahí te oyes en los aplausos de tu hijo del éxito de la vida de lo como le vaya la vida como le suceda en la vida entonces yo les voy a compartir como siempre en la presentación de Canva y este link en la descripción del video aprovecho para decirles que dejen su like que se suscriban que compartan que siempre dejen un comentario porque así es como tenemos más alcance y podemos ayudar a más personas entonces miren esta etapa de la adolescencia yo me acuerdo mucho cuando mi primer beso ¿no? el primer beso pues es por ahí 13, 14 este las emociones pertenecer hay una recomendación básica y yo pienso que esos dos aceites esenciales miren no son solo para la adolescencia son para todas las etapas de la vida y aquí vamos a hablar del balance que es nuestro nuestra mezcla de doTERRA por excelencia para las para regular las emociones ¿por qué? porque los jóvenes los adolescentes pasan por el miedo por la inseguridad por los problemas de autoestima por el no pertenecer por el niño que no me gusta y a mí no es que yo no era yo no era este dice quien dijo por ahí yo no era de las populares Gloria no yo no era de las de las bonitas pero quién sabe igual hicieras te faltaba que te pusieras adaptive y balance para que te la creyeras que alguien te dijera que si eras bonita que alguien te dijera que eras preciosa y a veces ese alguien son nuestros papás nosotros papás somos los que tenemos que fortalecer con el amor como lo estaba diciendo excelentemente bien este catedrático hola hola buenas tardes ¿cómo estás? ay pues ahora sí que sí este escuchando a todas yo la verdad no tengo bebés no tengo hijos pero por lo que veo muchas mamás yo creo que hasta la mía pasan etapas muy fuertes con respecto a nuestra adolescencia porque a veces pasan ellas situaciones no sé en mi caso de separaciones y uno como adolescente se siente todo incomprendido se siente frustrado se siente desorientado y por decir ahorita que escucho todo 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 lo que dicen cada una de ellas creo que también los tiempos han cambiado muchísimo si si se dan cuenta ahorita no soy homofóbica realmente o sea acepto a todos pero todas esas corrientes ahorita han influido mucho hasta para estresar a los chicos de ahora y es muy feo porque como dice tu hermana hay estadísticas de depresión muy grandes y hasta tasas impresionantes de suicidios de muy feo porque porque los chicos se sienten incomprendidos cosa que antes a lo mejor no pasaba no o sea no nos pasa siempre ha pasado pero es que ahora también no nos damos cuenta quizá la información todo está más abierta y también hay muchas cosas miren yo les recomiendo también ver a la psicóloga psiquiatra psiquiatra Mariel Rojas cómo afecta también tanta exposición a pantallas los altos niveles de cortisol y el estrés que se manejan actualmente por la mala alimentación y porque no hay actividad física yo les estaba precisamente practicando a Julietita antes cuando íbamos a la escuela era caminando caminábamos a la escuela íbamos y veníamos ibas a la papelería por la monografía lo que sea ibas caminabas ahora ya uno no camina o al menos aquí donde yo vivo ya no ya para todos carro 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 table table todos más pides llega o si no salías a jugar al parque no o sea terminabas tus tareas y era salir a jugar pelota al parque o a caminar o andar en bici era lo que las actividades que hacías a lo mejor también eso nos ayudaba mucho pero ahora como dices ha sido mucha la tecnología que ya los chicos hasta los más pequeñitos yo veo con amigas y todo eso que para que ya no les den nata les dan el celular o para que ya no los molesten para estar en una plática les dan su tablet ¿no? así es cómo está ese tipo de pues enseñanzas ahora ¿no? y antes los niños tenían que o sea teníamos porque no existía o sea en mi infancia no existía teníamos que usar la creatividad intentarnos un jueguito o algo para distraernos muchas gracias Fabi tienes toda la razón gracias te mató por aquí la mano Lau Abel Lau yo les quiero comentar esto yo soy la mayor de 10 hermanos 5 y 5 y mamá y papá siempre trabajaron entonces a mí me tocaba hacer el rol de ellos y es algo tan difícil también para uno de hermano tratarlos así de esa manera en el sentido pues de que tienes que acoplarte o copiar el personaje de uno y de otro tanto de mamá y de papá y para ellos es un choque tremendo también al igual que para uno que lo está haciendo pues antes en mis tiempos las familias eran muy grandes ustedes recordarán y ahora pues son raras son raras las familias que que tienen muchos hijos era todo lo que quería comentar muchas gracias así es y miren los tiempos van cambiando porque así como dice aquí en los comentarios Ali aquí está mi mamá escuchando nació en 1938 y dice que igual les pasaba todo de la adolescencia pero se aguantaban nadie les enseñaba no había nadie a quien preguntarle y todavía antes era más difícil porque esos eran temas tabú tabú no se podía hablar o sea eso que ahorita estamos hablando del periodo pero también los hombres los niños como su desde el punto de vista masculino tienen cambios es que la voz que si le dicen tienes voz de niña o sea muchas cosas que les pueden pasar y que afecta pero miren yo desde pienso que es importantísimo crucial en la vida el tema de la alimentación desafortunadamente como bien decía en el libro del libro como bien decía ya en este punto de la vida el hijo va a comer la cuanta porquería se le vaya enfrente y yo hablo por experiencia propia o sea el día que tuve la carta libre para elegir lo que ya quería comer no comía yo saludable o sea y eso en que se desató en muchísimas enfermedades en enfermedades tempranas y tristes como mi problema de tiroides como el sobrepeso el hígado graso prediabetes un montón de cosas que todo 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 es por la alimentación esto ya está comprobado en la ciencia yo no me lo estoy sacando aquí de la manga o sea gluten todo lo que venga del trigo del maíz del arroz súper procesados embolsados sellos todo eso es veneno ya o sea que tú sepas que estás consumiendo algo que a la larga te va a ocasionar un cáncer una enfermedad grave un problema neurológico problemas de fertilidad muchas cosas o sea todo 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 ya o sea no es un secreto y esto ya se sabe nada más que la gente pues no sé qué nos pasa o sea por qué por qué o sea si te están diciendo que sos malo lo sigues haciendo entonces hay que trabajar desde muy temprano mi papá me dice no es que mira cómo está tu hija no sé qué a mí me traumaste de chiquita le digo no la puedo traumar como me traumaste a mí de que estaba mi papá me hacía bullying de que estaba gordita y todo eso le digo yo estoy haciendo le digo lo que no hicieron conmigo enseñarle lo más temprano posible que si ella lo va a hacer que si ella lo va a decidir porque al final ya es adolescente si ella va a decidir que sepa que sepa sí qué es comida y qué no es comida qué es dañino y qué no lo es entonces la concientización de la alimentación miren hay que hacerlo lo más temprano posible uno mismo tiene que entender qué es nutrición qué es la verdadera nutrición la verdadera nutrición la encontramos en el LLV aquí están las vitaminas minerales omegas importantísimos y los antioxidantes y en en algunos países incluidos Estados Unidos tenemos la línea de nutrición de Adoterra entonces el tema de la alimentación enfoquémonos enfoquémonos a esto con mucho amor nada de que ya te vas a comer el pan estás bien gordo o sea eso no funciona eso no van a hacer lo contrario van a hacer lo contrario es ponerse uno contar una historia acuérdense que las historias funcionan tomarse el tiempo enseñar mostrar un libro documento no sé estos videos que son como shorts ir buscando la manera de que desde lo más temprano posible aprender de nutrición otro de los problemas que hablamos y que podemos resolver con Adoterra o apoyarnos porque acuérdense que eso es un apoyo es el tema de la autoestima la autoestima porque en esa edad que te sale quien dijo dijo Claudia me salía un granito en la nariz y me venía mi periodo pero porque exactamente en la nariz y si es cierto a mi también exactamente en la nariz en donde te traumabas ya no querías ni ir a la escuela porque exactamente en la nariz y yo aquí les voy a decir siempre me acuerdo como me acuerdo le mando muchos saludos a nuestra querida Olga Olguita fue una de las primeras inscritas cuando empecé en Adoterra con mi canal de YouTube allá en Tabasco y su hijo que era un caso grave de acné adolescente más feo o sea más grave que esto esta piel todavía se ve medio ya menos roja y me acuerdo que le recomendé porque este tratamiento que se llama HD Clear es el especial que creó Doterra para este tema específico tiene tres pasos una un jabón para limpiarlo una crema humectante y un aceitito una mezcla de aceites esenciales que viene pura la mezcla este es de los que vienen puro entonces a este hay que ponerle coco fraccionado o sea echarlo por muchas personas les arde depende ¿no? pero esto es lo que Doterra nos mandó para nuestros jóvenes adolescentes y es mezcla de aceites esenciales patentada para el tema de los mejores aceites para el tema de las imperfecciones en la piel hola hola chicas ¿cómo están? bien gracias a Dios ¿y tú? bien bien gracias pues miren yo les quiero platicar pues mi adolescencia mi adolescencia fue bien bien rápida y yo empecé a los 13 años y yo creo que a los 36 ya terminé de todo ¿tu periodo? pues mi periodo todo porque yo tengo más de como 10 años que ya no me viene pero sí yo me hicieron de todos estudios todos y dijeron que ya no me lo puse temprano pero pero de la adolescencia de mi hijo yo estoy como las otras muchachas yo solo tuve un varón y siempre nada más yo con él para todos lados salíamos y íbamos pero él siempre fue un muchacho muy recto muy obediente nunca me contestaba pero me daba cuenta que muchas veces muy callado y a veces hablaba yo y me decía no estoy bien estoy bien pero en su estoy bien yo me daba cuenta que no y ya no estaba bien que lo sacaba me lo llevaba íbamos a me lo llevaba a comer cualquier cosa ya regresábamos y mami estaba como estresado me dijo y entonces pues pero gracias a Dios no me me creció como un muchacho muy muy recto sin problemas pero y ya ahorita según él no iba a tener hijos y me sale tu novia a los 19 años ya salió con el domingo 7 dicen por ahí ajá pero él ya tiene 23 ya va a cumplir 24 ya su niño tiene 3 años va a cumplir 3 años pero me salió un papá muy responsable muy muy responsable muy y y ahora él es el que me quiere enseñar a mí pero no quiere usar los aceites no quiere usar los aceites porque se pone a platicar conmigo y si si la verdad él está desde chico me enseñó que es muy maduro y luego me dice mamá pero es que tú pasas mucho en el teléfono le digo y tú no dice es que yo yo no tengo redes sociales dice yo estoy estudiando y si le gusta mucho estudiar él lee libros de como ahorita me pidió que le digo ¿qué quieres de regalo? oh quiero tres libros le digo y a ver dime y uno de papá papá rico padre rico y padre pobre buenísimo libro de emprendedor y pero libro de emprendedor no me acuerdo como te digo no recuerdo son tres libros que todo es de lo mismo y qué día me puse a hablar con él y me dice que que no que él tiene sus metas y que que si él quiere vivir quiere tener más hijos quiere que sean felices todos dice y para eso tengo que prepararme primero ay que lindo pero lo que voy que yo siempre estuve con él nunca lo dejé siempre traté de apoyarlo y este y yo creo que es lo que hay que hacer apoyar a los hijos y darles consejos no darles golpes yo nunca estuve en los aceites pero como yo viví una vida de la infancia así yo nada más me sentaba a hablar con él y ahorita sí te digo de los aceites le he dicho mira aparece luego me dice no puedo dormir pero si yo se los doy se los echo en un vasito se los toma si no no luego le digo mira este te lo puedes tomar así y así él es entrenador de gimnasio híjole ni el deep blue ni el deep blue usa no luego ay me duele la pata le digo a ver ven te voy a dar un masaje si yo le doy el masaje se lo pone en el momento pero de ahí no quiere usar porque él no quiere usar medicamentos no quiere usar nada todo natural piensa que es piensa que no sabe que es natural tenemos que ver que es natural ya les dije porque a sus hijos a su hijo si deja que se lo ponga y que se lo de y a su hijo lo tiene muy bien comiendo muy bien también bueno yo también les quería compartir verdad pues como les decía yo tuve pues cinco hijos y desgraciadamente yo digo pues si los primeros hijos pues si fallé yo digo y yo les digo a mis hijos fallé como mamá porque me enfoqué más en el trabajo en el trabajo en la casa el trabajo entonces les he pedido perdón a mis hijos yo les digo perdónenme yo no era la mamá que tal vez ustedes querían que yo fuera pero aquí estoy para apoyarles en lo que yo pueda y perdónenme pero no miren a esa mamá que hizo eso con ustedes no lo hagan con sus hijos no lo hagan no lo hagan porque si vieron me vieron a mí ahora no se vean reflejadas en mí y sean diferentes que yo pero con mi hijo que tiene 18 años con ese niño yo desde que él iba primero yo estaba primera fila cuando tenía programas cuando tenía reconocimientos él siempre ha sido un niño con clases avanzadas él siempre ha estado inteligente inteligente sí y de hecho este pues ya va a salir de la high school y me dice mamá yo quiero seguir estudiando y me dice que se va a ir a buscar universidades en octubre y yo le digo mi hijo tú puedes tú puedes mientras yo pueda estar apoyándote tú puedes échale para adelante y no te quedes ahí nomás sigue ese niño es maravilloso la escuela el trabajo tiene novia pero dice que él no quiere ser un papá joven que él quiere estudiar y capacitarse primero como la compañera dice le gusta mucho estudiar de hecho a la semana pasada viene así muy este cariñoso y me dice ma de casualidad tú no tendrás un aceitito para el periodo porque mi novia trae unos cólicos muy feos y le digo y le digo mi hijo si mira y de hecho me acababa de llegar el paquete de la mujer pero yo tenía uno abierto y le digo de hecho si mi hijo ten aquí está mira dile que se lo ponga y este pone este aceite y él me dice ma yo te quiero mucho porque él puede confiar puede confiar conmigo de lo que pasa con la novia luego él viene triste mamá fíjate que esto mamá fíjate que el otro y la verdad que yo a veces me siento celosa me siento celosa pero de la novia tan atento con la muchacha ella también pues es una muchacha inteligente también que quieren seguir estudiando los dos y no quieren hijos como el video los voy a poner aquí sí sí y este y pues también pues pues ahí anda cuando lo miro que llega de mala o cuando estaba pasando por esa adolescencia yo ya sabía empecé con los aceites y le ponía el difusor en su cuarto y luego decía mamá no me siento no me siento bien voy a estar en mi cuarto ok y le ponía el difusor ahí y ya cuando bajaba mi hijo ya tengo ya tengo la comida lista ya bajaba y ya es más relajado mami perdóname yo no quería ser así no quería venir enojado no te preocupes mi hijo todo está bien pero pero mi otro hijo me dice mamá si tú hubieras sido como eres con Frankie otras cosas fueran pasar él es el estar con su rencor todavía pero yo le digo mi hijo tienes que dejar eso pasar tienes que pasar y enfocarte en tu hijo tú tienes un hijo no más tienes que perdonar porque uno no nace sabiendo ser padre esa es la verdad exactamente exactamente y ahorita escuchando a las compañeras se me removieron todo 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 y escuchando a la muchacha que dice que ella fue mamá yo también fui mamá de mis hijos de mis hermanos yo fui mamá a los ocho años yo me puse a cuidar a mis hermanos porque mi mamá tuvo doce y de doce pues yo era yo la primera la segunda hermana tercera hermana y mis otras hermanas estaban estudiando y yo me decían que era la burra que no sabías para nada que era la maceta que del corredor nunca iba a pasar y ahorita se me vinieron los sentimientos y la verdad que estaba yo llorando cuando la muchacha estaba diciendo su testimonio estaba compartiendo estaba como sacando eso que tenía ahí y yo digo tiene razón mucha razón mucha razón mucha razón pero gracias a los aceites gracias a los aceites porque me han ayudado bastante y pues a mis hijos muchas gracias claudita así así es bien bonito la verdad esto de poder compartir y de poder este sanar porque saben que cuando nosotros lo hablamos cuando nosotros lo externamos sanamos el hecho de decirlo nos sana y si aparte tenemos nuestros aceites esenciales que mejor entonces miren aquí otros más aceites que les puse para el tema de la autoestima pues es esta mezcla de motivate que de hecho la tengo aquí miren que preciosa es que del kit de niños es la de brave es una mezcla de aceites esenciales que hace que tengamos actitud positiva y de repente se ha hablado mucho del tema del enojo que los están molestos enojados árbol de té copaiba y el icriso es para tener la piel de porcelana la piel bonita la piel preciosa yo cuando le llego a ver a mi Carlita Vivian un barrito un granito esa acción instant inmediata o sea ya ponte el árbol de té con la con la lavanda directo en directo ahí en el puntito y para toda la cara pues ya te pones con coco y eso que ella pues prácticamente es de piel muy limpia pienso que también así como mi hermana y como yo y como mi mamá y como mi tía y como nuestra ascendencia este otro tema muy importante ya lo hemos hablado ahorita ese yo creo que es tema tema este profundo tema profundo y es el del el del tema de los de las emociones las emociones que gobiernan al adolescente y también a los papás ¿no? ni tú te aguantas con los cambios con los cambios de humor sentimientos de enojo frustración lo más triste fue lo que llegamos a mencionar o sea casos agravados de tristeza mantenida casos agravados de no manejar las emociones si para un niño es imposible manejar las emociones para un adolescente es dificilísimo para un adulto luego hay adultos que no podemos tener el control emocional y eso ¿qué hace? nos hace tomar malas decisiones en la vida eso afecta el éxito o el fracaso de nuestra vida nos puede marcar no manejar una emoción una tristeza profunda y larga o una ansiedad la ansiedad no pertenecer esta línea de Adaptive cuando salió a Endoterra el Rolón lo tiene cara en la bolsa en su mochila esta línea de Adaptive fue algo que cambió las reglas del juego ¿sí? no hay necesidad de estar emocionado personalmente mal cuando ya tenemos el apoyo de la naturaleza la mezcla de aceites esenciales de Adaptive y en especial este suplemento que son cápsulas tiene apoyo este para el estado de ánimo no da sueño ni nada ustedes no se imaginen que eso es como un ansiolítico natural y mucho menos esto no es como un Adaptive como un Serenity esto te va a mantener ecuánime contento te va a hacer superar que los problemas no parezcan problemas a buscar solución adaptarse porque los adolescentes están en una en un proceso duro y difícil no nada más es que cambia tu cuerpo tu mente tus emociones el niño al adulto lo mismo le pasa a una mujer que está pasando por la menopausia lo mismo le pasa a un hombre que está por la andropausia lo mismo le pasa a una persona que se acaba de divorciar lo mismo le pasa a una persona que perdió un ser querido o sea esos cambios que buscan una adaptarnos inclusive el otro día estaba leyendo una ansiedad adaptativa que es eso o sea que te da ansiedad y estrés y nervios porque no te adaptas existe eso entonces Adaptive Adaptive es el que vamos a usar para nuestros adolescentes y para nosotros mismos y fíjense desde tu primer periodo hasta la menopausia posmenopausia pero para toda la santa vida esta mezcla de Claricam cambia vidas cambia la vida aquí yo nada más les puse Claricam porque Claricam está en 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 cómo se llama en todos los países en algunos se llama Solace no sé qué de repente doTERRA les cambia el nombre pero entonces el kit de la mujer que es lo que estaba diciendo Claudia y varios de los que estamos aquí el kit de la mujer es un sistema completo para la mujer que viene con el nutriente de los huesos ahorita se los enseño ahorita se los enseño ya no de hecho ya no nos da tiempo ya es bien es bien tarde típico que nos quedamos mil años ¿qué otra cosa es importante para un adolescente? miren esta mezcla de aceites esenciales que se llama Intune es una es una mezcla de aceites esenciales que ayuda en los años de estudio nos ayuda al enfoque a concentrarnos cuando hay exámenes cuando quieren estudiar cuando tienen que estar enfocados cuántas veces es que no pasan y no pasan y no esto y lo otro y todo les preocupa hasta que no le haya hablado la mejor amiga a ella sí y a los otros no Intune es un básico o la otra versión que se parece al Intune es Tinker del kit de niños o cuál es el otro OnTask tiene ese nombre OnTask Intune son el mismo y Tinker mezcla de aceites esenciales especiales para que nuestros jóvenes se concentren sean los alumnos que quieren ser y brillen y pertenezcan y tengan su grupo de amigos especialmente inteligentes ahí está apoyo para daños a nuestro ADN el DDR prime y el frankincense son dos aceites que nosotros tenemos que consumir de manera preventiva esto se utiliza ya sea de manera tópica aromática interna un día sí y un día no un día sí y un día no para nuestros jóvenes no se necesita tanto como un adulto que nosotros sí tenemos que ser diario o dos veces al día un jovencito a esta edad puede tomarse su capsulite de DDR y su capsulite de incienso un día sí y un día no un día sí y un día no ¿para qué? simple y sencillamente para estar súper bien súper inteligente acuérdense que el DDR prime es un complejo celular que apoya a la función cerebral a la inteligencia al conocimiento al aprendizaje le agregaría aparte del frankincense copaiba porque les va a ayudar a nuestros jóvenes a que sean brillantes inteligentes y saludables la vida diaria trabajo bueno algunos esas que igual todavía no trabajan estudian pero igual y sí hay chavitos que a esa edad mamá me quiero meter que al McDonald's que quiero meterme en el verano quieren experimentar cosas nuevas miren esto esto que ustedes están viendo en esta pantalla es la salud integral todos los todos 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 esto lo toma mi hija desde los nueve años todos tenemos que hacernos una desintoxicación o una limpieza por lo menos dos veces al año antes ustedes se acuerdan que hasta te pasaban en la tele desparasitantes y que era para toda la familia esto es lo mismo la desintoxicación el cuidado del microbioma intestinal es desde es desde el nacimiento hasta que ya estamos viejitos pero más 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 mucho 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 en la adolescencia o sea hay que desparasitar a los chamacos usar el GX asís el sendocrin los dos endocrines con limón y sus probióticos pero de día 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 los probióticos y las enzimas digestivas créanme les juro que la situación del estómago y como seguro comen cochinada afecta las emociones las emociones y el estómago están conectados directamente ¿sí? entonces agregaría la verdad la lavanda como un básico de un jovencito una gotita de lavanda o en la crema en el perfume un jovencito adolescente tiene que usar su lavanda este el lifelong vitality se toma a media dosis en esta edad en lugar de tomarse dos, dos, dos en la mañana y en la noche se toma una, una, una en la mañana y en la noche y eso es para que tenga pues la comida de las células la nutrición el cerebro los músculos la energía para que sean felices felices DDR Prime lavanda e incienso son tres básicos y ustedes y nosotros vamos a poder disfrutar de ver a nuestros hijos saludables física pero sobre todo emocional porque en esa edad gobiernan gobiernan las emociones tenemos la línea de aromaterapia emocional que ya no se las puse aquí ya no vamos a platicar de eso pero sí les quiero decir esto la verdadera salud integral sí tiene estos niveles nosotras se los enseñamos siempre ahorita es la nutrición y la digestión la base de todo de todo de verdad miren yo igual y me estoy pasando de la raya pero a mí mi mamá me decía hija tienes que tenerle mucho miedo a las drogas a ver si no me banean mi video tienes que tener mucho mucho miedo hija porque eso significa muerte o sea es un miedo que tú tienes que tener alejarte de todo eso que es malo y Dios sabe que nunca en la vida me crucé con alguien que me ofreciera me vendiera ni nada Dios me cuidó siempre pero de verdad que casi casi que ese tipo de miedo hay que meterle a nuestros jóvenes en la alimentación mala porque es la alimentación mala y las cosas que ellos consumen lo que enferma la mente de verdad ya está comprobado la nutrición el microbioma todo tiene que ver entonces tenerlos nutridos bien omegas vitaminas minerales antioxidantes hacer la desintoxicación cada dos meses perdón cada seis meses eso es un básico ay que está muy chiquito no está perfecta la edad yo desde los nueve años luego con Carlita movimiento y metabolismo que duerman bien que hagan ejercicio que tengan movimiento el manejo del estrés y las emociones reducir la carga tóxica todo es igualito como con los grandes como con los chiquitos entonces ahí sí hay que tener la plática pues no para hostigarlos con mucho cuidado nunca se va a lograr más este que solo hablando que hacerlo que sea el ejemplo pero que no sea forzado porque hasta eso hay que a esa edad todo con pincitas todo con cuidado todo con mucho amor con mucho amor el próximo 13 de octubre y durante todo el mes de octubre va a ser doTERRA al corporativo de doTERRA una gira como se acuerdan de la gira de la salud que hubo esta se llama este fortalece tu interior entonces van a venir a Houston del corporativo de doTERRA y no nada más a Houston a mi casa están invitadas todas las personas que vivan en Houston busquen el Eventbrite el evento de fortalece tu interior de doTERRA y están invitados es un cupo súper limitado nada más caben 30 personas entonces si ustedes ven este video y ven en Houston les gustaría venir conocerme tener súper promociones ahí están mis datos contáctenme quiero que sea algo súper especial y lo va a ser porque doTERRA trae regalos impresionantes así que este es el mensaje especial que les quería dar 13 de octubre 3 de la tarde si tienes a alguien en Houston escríbanme porque mis datos están en la descripción del video les mando un fuerte abrazo que Dios las bendiga nos vemos en la noche siete y media manejo del dolor con aceites esenciales gracias y bendiciones hemos llegado al final les agradezco infinitamente que hayan llegado hasta este punto de nuestra charla compartan por favor dejen su like suscríbanse pongan un comentario cuenten como les fue en la feria como les fue a ustedes en su adolescencia y como siempre les digo ayudemos al mundo a sanar por medio de nuestros aceites esenciales de doTERRA